Y ahora nos comunicamos con la doctora Taki Moreno, pediatra neumóloga, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Neumología, una de las más de 540 médicos especialistas que suscribieron un pronunciamiento emplazando al gobierno a adoptar medidas preventivas y de mitigación sobre el manejo de la crisis sanitaria. Conversamos con la doctora Moreno sobre la llamada neumonía atípica en la ola de expansión del COVID-19, sobre la protección de los médicos, el contagio comunitario y el riesgo para los niños. Y esto fue lo que nos dijo. Doctora, en las últimas semanas en los hospitales el Ministerio de Salud ha determinado como la causa de fallecimiento de muchas personas lo que llaman neumonía atípica o infección de respiratorias agudas, pero los han mantenido aislados como pacientes COVID-19. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna entre ambas patologías? La neumonía atípica, Carlos Fernando, es una infección del parénchima pulmonar que generalmente es producida por patógenos que no son tradicionales. Por ejemplo, streptococonamoniae, que es el que actualmente es el causante de la mayoría de las neumonías en la comunidad. Sin embargo, existen algunas bacterias atípicas que bien su nombre explica de que hace referencia a que son pacientes que no van a dar un cuadro clínico habitual. Existen bacterias y existen algunos virus. Entre estos virus se encuentran los virus de influenza A y B y también el grupo de coronavirus. Y ahí entraría SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y que es el causante actualmente de coronavirus que tenemos causante de la pandemia actual. La pregunta de estas personas que tienen esta patología y que se les está dando ese tratamiento de aislamiento con pacientes COVID-19, incluso cuando fallecen, les instruyen que sean sepultados de manera expresa. ¿Son o no son víctimas de la pandemia del coronavirus? Yo considero que sí, sí son víctimas de la pandemia. Generalmente, si nosotros tuviésemos un paciente con una neumonía típica de causa bacteriana, generalmente no requeriríamos estas medidas que se están realizando en los hospitales. Sin embargo, como le comentaba, existen virus que pueden producir estas neumonías atípicas. En el contexto epidemiológico que nosotros estamos viviendo actualmente, esas neumonías atípicas corresponden con coronavirus. Si los síntomas de estas neumonías atípicas y el coronavirus son coincidentes, la diferencia sería que si se hace o no se hace una prueba por parte del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Puede pasar de que estén llamándolo como neumonía atípica si son pacientes que no tienen la prueba, que te evidencie que se trata de SARS-CoV-2. Esa es una posibilidad a que no la puedan rotular todavía como COVID-19. ¿Qué le recomendaría a usted, a los pacientes o a sus familiares, frente a esta definición ambigua de parte del Ministerio de Salud? Porque se sabe que en el país, primero, no se conocen los resultados de las pruebas y, en segundo lugar, se está haciendo un número de pruebas reducido. Lo más importante ahorita es el contexto epidemiológico. Creo que si nosotros comparáramos la estadística o viéramos el comportamiento de las neumonías en otros años, estamos teniendo un comportamiento totalmente atípico. Y si epidemiológicamente estamos ante una pandemia a nivel totalmente mundial, la primera posibilidad de esas neumonías atípicas, sin duda, es COVID-19. Las cifras oficiales indican que hay 26 casos positivos de COVID y 8 fallecidos, mientras que el Observatorio Ciudadano registra más de 1.000 casos sospechosos y 188 fallecidos. ¿Cómo se puede determinar la verdad? La verdad la podríamos determinar realizando las pruebas. Realizando las pruebas a estos pacientes y siendo honestos con la información que transmitimos. Usted es una de las firmantes de ese pronunciamiento que suscribieron más de 540 especialistas en el que se abordan algunos de esos temas. ¿Por qué el Ministerio de Salud no revela los resultados de las pruebas? ¿Y por qué no las libera para que puedan ser realizadas también por otros laboratorios? Realmente esa es una incertidumbre o una duda que tenemos muchos de los colegas. ¿Por qué realmente no se están realizando las pruebas necesarias o no tenemos una información totalmente real de lo que vivimos? No lo sabemos. Finalmente no sabemos cuál es el objetivo de esto. Lo que sí puedo transmitirle a la población es que ante esta pandemia todos estos cuadros de neumonías atípicas van a coincidir con COVID-19. ¿Cuál es la situación específica que hay en este momento en los hospitales? De acuerdo al conocimiento que usted tiene, los pacientes que llegan a los hospitales llegan en situación grave, están asociados a estos casos de neumonía que ha referido. ¿Los hospitales tienen capacidad de absorción a estos pacientes o están colapsando, como han dicho algunos colegas y sobre todo algunos familiares de los pacientes? Ha habido un incremento en la atención en las emergencias, más sobre todo de la población adulta, adulta joven, adulta mayor, es la que está acudiendo a la unidad. En dependencia de la gravedad con que ellos presenten el cuadro, se determina si amerita un criterio de ingreso o no. Realmente nosotros como país, pues considero a título personal de que no tenemos la capacidad para cubrir a toda esta población. O sea, si bien es algo, una patología que realmente la gente puede fallecer, puede complicarse, se está haciendo el mayor esfuerzo por parte del personal médico y la unidad de salud, que no lo dudo, pues, que se esfuercen por tratar la enfermedad. Sin embargo, siento que podríamos llegar a un colapso. Si no es que ya lo estamos, porque estamos ya en una fase comunitaria. Ya esto ya está dentro de la comunidad, ya incluso ya hay incremento, pues, de la transmisión. Entonces, sí es algo que es alarmante para nosotros. ¿Qué debería hacer el Ministerio de Salud? ¿Podría habilitar hospitales especiales para atender este incremento de pacientes de la pandemia? ¿Hay recursos para eso? Ya, de hecho, ya hay hospitales asignados. Inicialmente se manejó de esa manera, que solo llegaran a un hospital. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Ya ahorita con el incremento de esta patología, ya en todos los hospitales tenemos casos. Entonces, más que todo ahorita se trata de que cada unidad de salud trate de su propia unidad en tratar de aislar a estos pacientes de los pacientes que no sean COVID-19. Ya realmente es más que todo basarse en aislamiento dentro de tu unidad de salud, en medios de protección. No tanto, pues, ya venir a clasificar si qué hospital va a atender o no, porque creo que finalmente todas las unidades de salud vamos a terminar atendiendo a este tipo de pacientes. ¿Cuál es su valoración sobre la situación de seguridad del personal médico? Hay evidencia de contagios. Así lo hemos publicado nosotros en el Laboratorio Central Concepción Palacio y en varios hospitales de Malagua y también de Chinandega. ¿Cómo se puede proteger el personal médico? En dependencia del sitio donde tú te encuentres trabajando con estos pacientes, ya hay medida establecida en qué debe consistir tu medio de protección. Si bien los pacientes que estén críticos, la protección de parte del personal médico tiene que ser mucho más completa. Realmente, ya ahorita puedo comentarte que probablemente las personas que estén en estas unidades críticas sí cuenten con el equipo de protección, pero existe también el otro personal que está afuera. De hecho, pues, se necesitan mascarillas especiales, protectores para los ojos, incluso unas mamparas faciales, por decirlo así. Pero, pero bueno, o sea, creo que se está haciendo el mayor esfuerzo, pues. Hay personal incluso que se ha inclinado a buscar su propio medio de protección y es lo que hemos procurado hacer, tratar de protegernos. Realmente es un virus que se transmite de una manera tan fácil. La mayoría de los médicos que muchas veces se contaminan, pueden contaminarse incluso al retirar su medio de protección, así ellos cuenten con un medio de protección completo. Son incluso puntos o aspectos muy importantes que pueden determinar si te infectas o no. Usted es pediatra y neumóloga. Sí. Y ha dicho que esta enfermedad afecta principalmente a personas mayores que tienen otras complicaciones. ¿Hay registro de alguna afectación a menores? ¿Cuál es el riesgo que tienen los menores ante esta epidemia? Sí, los niños pueden afectarse. Realmente lo que tenemos con el paciente pediátrico, la particularidad de ello, es que muchas veces pueden mostrarse asintomáticos, pueden no tener síntomas, pero van a transmitir la misma carga viral. Se ha visto que se complican menos, que son pacientes que presentan cuadros más leves. En lo personal, no me ha tocado atender a ningún paciente pediátrico con COVID-19, pero lo documentado es que presentan una sintomatología más leve, algunos sin síntomas, pero lo más importante de esto es que transmiten el virus y tienen igual la carga viral. Si bien también estos pacientes, si tienen alguna patología crónica, algún síndrome o algo que los predisponga, pueden también fallecer porque igual que el paciente mayor con comorbilidades, también pueden complicarse y fallecer por esta enfermedad. En prácticamente todos los países del mundo, los gobiernos han decretado la suspensión de clases para evitar la aglomeración de niños, de menores en los colegios, excepto en Nicaragua. ¿Qué opina de esta situación? Pues realmente, ante esta pandemia, nadie debería ir a la escuela. No deberían ir a la escuela los niños, porque así ellos no vayan a presentar un cuadro clínico grave, sí lo pueden transmitir. Y nosotros en nuestras casas tenemos familiares, convivimos. Generalmente, la familia nicaragüense, tienes a tu abuelo, a tu abuela, tienes tíos. Generalmente, somos familias numerosas que nos aconglomeramos en nuestro hogar. Entonces, estos niños pueden ser un factor de riesgo para nuestro abuelito, para nuestros padres, incluso para sus padres también. ¿Qué recomendación particular tendría usted para las familias en esta temporada en que apenas están empezando las lluvias? Y por el otro lado, se habla de que la epidemia está iniciando su curva exponencial. ¿Se puede mitigar la epidemia cuando ya está en esta etapa, como ha dicho usted, de contagio comunitario? Pienso que nunca es tarde para actuar y creo que cada familia debe tomar sus medidas, la higiene de manos, ya el uso de cubrebocas, eso ya debe ser prácticamente generalizado. Y tratar de quedarse en casa, salir solamente lo necesario, porque incluso es alarmante que a estas alturas que estamos de la pandemia, podemos ver gente en la calle realizando actividades que de pronto no son tan necesarias o no te ameritan salir de casa. Creo que uno se debe limitar a que si necesitas comprar un alimento o si necesitas una medicina, pues salir de tu casa por ello. O las personas que en mi caso, como en mi gremio, pues tenemos que ir a trabajar al hospital. Pero quien no requiera salir de casa, pues que se quede en casa y tomar todas sus medidas de higiene, lavado de manos. Y si sales de tu casa, pues tu uso de cubrebocas. ¿Y la entrada del invierno representa un riesgo adicional por el tipo de enfermedades que están asociadas? Claro que sí, porque incluso yo como pediatra en la época invernal, pues ya despuntan de hecho de forma natural todas las infecciones respiratorias, incrementan los virus, tenemos aumento de la bronquiolitis, de neumonías por influenza. Entonces, el problema de la entrada del invierno es que ya podemos tener aquellos pacientes que puedan tener una infección por más de un virus. O sea, un paciente puede tener un virus de influenza y puede tener COVID-19 también. Eso es lo que dice la doctora Taki Moreno, pediatra, neumóloga, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Neumología. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?